Recapitulando un poco banda Este cabrón RT Motor 2.5 turbo O igual podría aplicar para un 2.2 Un 2.5 del 82 al 95 Que es la misma porquería Este coche me lo trajeron Desde el día de ayer Porque aventaba un maderón a lo pendejo A lo pendejo aventaba humo Parecía maquinita para fumigar el dengue El día de ayer Lo que se le hizo fue Clausurar el turbo Como lo clausuro Se quitan los dos tornillos de la lata Se hace para un lado Se le pone una estopa a la propela Un desarmador que atore de aquí lado a lado Para que no gire Se tapa la lubricación El tubo de la lubricación Ya sea que el mismo tubo lo clausuro En donde le pongan Un tornillo ahí de donde clausura Ayer lo dejé Alrededor de 40 minutos Prendido Pero Siguió aventando humo Entonces le dije al cliente El turbo no es Porque sigue aventando El día de hoy Pues están cambiando los retenes Que efectivamente Pues están bien quemados Estos retenes Originalmente eran Azules Son TF Víctor Pero pues ya están cafés Y duros De tanto tiempo Entonces no dudo Y esto haya sido el problema Que traía del humo El siguiente problema Por lo que puede aventar Humo blanco No azul O como dicen Blanco Blanco Que está quemando aceite Pueden ser Anillos quebrados O desgastados O desgasten Camisas O pistones Por esas tres razones Pueden aventar Humo blanco Estos coches Turbo Retenes de válvula O anillos Es todo Ahorita Voy a seguir armando Ya está aquí El árbol de levas Con los retenes Balancines Hace falta poner inyectores Sincronizar banda de tiempo Y echarlo a andar Así que Vamos a darle Y ahorita le seguimos Que onda banda Aquí echando mecánica Desde Talpy Hills Aquí del mercado Ahí tengo que revisar Este Este espíritu Que anda Aventando humo blanco Ya le clausuré el turbo Está trabada la propela Lo tengo prendidito A ver si avienta humo Bueno Está aventando Vapor de agua Por el clima Media hora Para ver si es el turbo Que onda banda Hoy andamos Demoperos Le vamos a dar En su madre Al Al RT Que estaba Bumeando ayer Pues resultó Que no Que no era el turbo No era el turbo Bueno Vamos a cambiarle Los retenes De las válvulas A ver si con eso Corrige el humo Aquí están Y el empaque De la tapa De puntería Seguimos Que onda gente Vamos a hacer Un pequeño tutorial De como cambiar Los retenes De válvula El motor 2.2.2.2.5 Ya sea turbo Aspirado De Chrysler Aquí está el paciente Ahorita Primer paso Pues es Quitar tapa De punterías La tapa De la banda De tiempo Ahorita sigo Grabando video Bueno Aquí ya lo tenemos Más desarmadito Ya no tiene Tapa de punterías Ni la tapa De la banda De tiempo Se quitó La bujía 1 y 2 Porque recuerden Que los cilindros 1 y 4 Quedan arriba A una vez Y el cilindro 2 y 3 Quedan arriba Otra vez Entonces Si dejo el cilindro 1 y 4 Arriba Voy a cambiar Los retenes De las válvulas Tanto de admisión De escape Del cilindro 1 y 4 Después giro El cigüeñal Y voy a cambiar El de las El de Las válvulas 2 y 3 Pero para esto Para quitarlo Se tiene que golpear Se tiene que quitar El árbol Se tiene que quitar Los inyectores Ahorita sigo grabando Para que vean El proceso A ver Aquí vamos Más avanzados Ya quite Inyectores Árbol de levas Balancines Todo el pedo Aquí ya está Mi área preparada Deje los pistones 2 y 3 arriba Ustedes dirán Para que es esta toalla Pero Ahorita van a ver Para que es Y como se zafan Los chingadas Las chingadas Este Los seguros De las válvulas Agárrale carnal Ah wey Pues aquí Primero acá Vamos a darle No, no Parado el celular Wey Se ve el cambio Marro Y un dado Mano Firme Aquí ya salió Una guía Se resiste Ese culero Kinga su madre Para eso Es la pinche toalla Ahí está Azúcar Hasta donde voló La pinche chingadera Ahí voló Pero bueno Así se le hace En cada válvula Vas desarmando Uno por uno Cambia sus retenes Y armas Y así sigues Continuamos Bueno aquí ya están Zafados Ya se fue un reten Que de hecho Está Bien Cristalizado El cabrón Que no dudo Que esto sea Por lo que está Vendando humo El carro Ustedes dirán Como se cambian Como se quitan Primero Pues fácil Se mete Un desarmador Se le hace presión Y bota Ahí está Como se pone El nuevo Estas cajas De TF Víctor Siempre tienen Una guía Una guía naranja Aquí la vemos A ver carnal Destápamele Esta madre Pásame la guía naranja Esta pinche guía Se pone Aquí en la válvula Y Pásame un reten Y es para que no Se muerda Con la Ahí donde Empondan Las Los seguros De las válvulas Ahí está Lo levanta Sale Y ámonos Ya nomás aquí A ver Grabo No nomás Entra Así el reten Hay que ponerle Unos pinches Putazos Con un dado De media Para que quede Bien metido Hasta el fondo Y ahí está Eso es todo Bueno Aquí está el resorte Con toda la cazuela De arriba Se ocupa esta Prensita especial Para Cerrar el resorte Tampoco le acabo Se levanta La válvula Para eso Precisamente Se queda El pistón Arriba Para esto Se quitan Los inyectores Para que no estorbe A la hora De armar Queda la válvula Arriba Y Ahí ahí Sigue degradando Aquí están Las cuñas Las cuñas De la válvula De armición Se agarra Se pone Se pone Una culera Ay cabrón Ya se salió Que ya no se dio vuelta Y Se pone Se pone Ahí está Y se abre la chingadera Y ahí está puesta Un resorte De llena de válvula Seguimos Anda en este punto Del trabajo Se puede decir Que voy a la mitad Ya cambié Los retenes De los cilindros Dos y tres Falta El uno Y el cuatro Ambos Ahorita el pistón Está arriba El dos Y el tres Esto se hace Para que A la hora De desarmar No se vayan A caer las válvulas Adentro del cilindro Y ahora si tengas Que bajar la cabeza Ahí está arriba En el cilindro uno Se va a ir hasta el fondo El cincho Ahorita lo que voy a hacer Es darle vuelta Al cigüeñal Se le da vuelta Al cigüeñal Dejo un punto Muerto superior Queda pistón Uno y cuatro Arriba Y se sigue haciendo El mismo proceso Termino Y sigo armando Se ponen sus balancines Su árbol de levas Sus inyectores Se sincroniza La banda de tiempo Se checa el tiempo Y ya quedó Pero bueno Ahorita seguimos grabando Recapitulando un poco Ya están armados Tres cilindros Y medio Ustedes dirán ¿Por qué el medio Todavía no está? Bueno Pues a la hora De desarmar Ya saben que hay que golpear Con un dado Y el martillo Un marro Acuerdan que puse aquí La toalla Para cuando salen volando Las cosas Pues bueno Con todo y ese cuidado Se me perdió La cazuela De aquí De la válvula Y un pinche Y una cuña Ya les di una buscada No las vi Por ahí van a estar Por el carro Pero Pues me voy a tardar Más mejor Busco algo aquí En el taller Se lo pongo Y me pongo a armarla Ahorita seguimos Ya está armadito Ya está armado Lo tengo acelerado Porque está aventando Un poco de humo Más no sé Si es el residual De aceite Que tenga 3 mil revoluciones Está aventando Muy 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 poquito humo Muy poquito Pudiera ser el residual Del aceite que tenía Porque De verdad Que el día de ayer Que clausuré el turbo Aventaba Humo a lo cabrón Pero a lo cabrón Ahorita está aventando Pero muy poquito Lo voy a dejar Un rato así Prendido Y si solo retenen Lo que está mal Pues ya Se le va a quitar El humo En un rato En lo que quema Lo que le queda Ahí de aceite Y si no Pues nos vamos a tener Que volver a regresar A la prueba De clausurar el turbo Y ya En el peor De los casos Y no se le quita Pues ya va a tener Desgaste en anillos Camisas O pistones Ya Un problema Pues más Más caro Y de más tiempo Bueno Seguimos